Cambiamos de tema, la saltadora colombiana Caterine Ibargüen continúa al frente de la encuesta de prensa latina para seleccionar la mejor atleta femenina del año. Esto luego de una excelente temporada que también le valió para ser elegida la más destacada por la Federación Internacional de Atletismo. Ibargüen recién obtuvo el voto del programa radial Descarga Deportiva de Puerto Rico, así como el del periódico boliviano Cambio.